Si quieres cambiar el idioma de tu correo Hotmail o por alguna razón tu correo Hotmail ha cambiado a un idioma que tú no conoces y quieres colocarlo en tu idioma, en este video te mostraré cómo cambiar el idioma en el celular y en nuestro computador. Bien, para cambiar el idioma de nuestro correo Hotmail en el celular vamos a entrar al correo y vamos a dar clic aquí en el icono que aparece en la parte izquierda, nos vamos a ir al final donde aparece la tuerquita y aquí nos vamos a ir hasta el final de las opciones, al final vamos a encontrar la opción idioma, en nuestro celular el idioma va a estar predeterminado con la del celular, entonces si quieren cambiarlo simplemente van a dar clic ahí y van a seleccionar el idioma que desean, vamos a ver cómo cambiarlo ahora en el computador. Bien, ya estamos en el computador, vamos a entrar a nuestro correo Hotmail y vamos a dar clic en la tuerquita, en este caso aparece en la parte superior derecha, vamos a dar clic y como pueden ver en este caso yo lo tengo en inglés, las opciones que están en la parte izquierda y aquí en las opciones de configuración también me aparecen en inglés, entonces vamos a pasarlo a español, entonces nos vamos a ir al final donde dice ver todas las configuraciones, vamos a dar clic en esta opción y aquí vamos a pasar a la opción general, listo, aquí vamos a ir a este lado donde dice lenguaje y vamos a cambiar a nuestro idioma, en este caso colocaré español, Colombia, ustedes van a colocar el español que ustedes desean, una vez coloquen el idioma que ustedes quieran, ya sea español, inglés, francés, el idioma que quieran, le van a dar clic en guardar, si no le dan clic en guardar, al salirse de esta ventana el idioma va a quedar igual, entonces le doy guardar cambios, ya puedo cerrar esta ventana y aquí todavía me aparece en idioma inglés, pero vamos a actualizar la página, actualizar el correo y ya me debe de aparecer en español, aquí está en español y en las opciones de configuración también me debe de aparecer en español, bien amigos muchas gracias por haber visto el video tutorial, no olviden suscribirse al canal, regalarme un like y nos vemos en un próximo video tutorial, chao chao amigos. ¡Gracias!